Pizarra, pizarra, pizarra Terminamos el video mas pedos que la verga Pinche fiestón que se hizo Vete a la verga El video es el año de la verga ¡Ah! ¡Toc! ¡Una! De todo ya pasé Claro que le batallé Lo saben dos o tres No soy el mismo que era ayer Mercedes AMG Clase G63 Lo que un día soñé Todo ya me lo compré Muy bueno para las cuentas Todo apuntó en la libreta Al traigo la lista negra Pa' que se pase de verga Pura morrita bien buena Montada en mi camioneta Los radios suenan y suenan Pero yo siempre ando alerta ¡Ea! ¡Ya! Y bien jalados con pagabito De arriba la bandera vieja Con la doble P ¡Ya, ya! Así nomás compa nota Así nomás Pagabito ¡Ya! ¡Ya! Un líder pa' rolar Los baby a mí me gustan más Puerto de Mazatlan Divisando la ciudad En jet particular Me pongo en cualquier lugar Destapando la zampai Hay billetes pa' gastar Moviendo bien el aire Everywhere me han de mirar Con unos tenis nines Soy maleante y es lo que hay Muy bueno para las cuentas Todo apuntó en mi libreta Ahí traigo la lista negra Pa' que se pase de verga Pura morrita bien buena Montada en mi camioneta Los radios suenan y suenan Pero yo siempre ando alerta Principalmente en mi camioneta ¡Suscríbete al canal! 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 cuida y mi gorrita del guau En la sangre traigo el 701 melena de león pues vengo de uno Siempre ha mafiado pues no somos culos Bajo perfiles a balones se le extraña Pero ese pues nunca se le olvida del rico Ya somos delicos morimos Y con el corridón del ángel azul A Dios le pido perdón por los pecados Pero así es esto Que pa' la fin y quedan seguido y han de brincar Me enamora el dinero, quiero, quiero y quiero más Cuernos del diablo y un comando mi seguridad Viejo lo ven verguesa para el polvo traficar Dios siempre me puede y mi gorrita del guau En la sangre traigo el 701 melena de león pues vengo de uno Siempre ha maquiado pues no somos culos Bajo perfiles a balones se le extraña Un rey ser que nunca se olvida Delicos somos delicos morimos Y con el corrido del ángel azul Le pido perdón a mi Dios Los pecados no haces esto Un rey ser uno Un rey ser Un rey ser Otra edo Un rey ser Un rey ser Terminamos el video mas pedos que la verga, pinche fiestón que se hizo, vete a la verga, no quiero El video del año a la verga TAC 1 De todo ya pasé, claro que le batallé, lo saben dos o tres, no soy el mismo que era ayer Mercedes AMG, clase G63, lo que un día soñé, todo ya me lo compré Muy bueno para las cuentas, todo apuntó en la libreta, ha traído la lista negra, pa' que se pase de verga Una morrita bien buena, monta en mi camioneta, los radios suenan y suenan, pero yo siempre ando alerta Y bien jalados con pagabito, arriba la bandera vieja, con la doble P Un hitter pa' rolar, los baby a mi me gustan mas Puerto de Mazatlán, divisando la ciudad En jet particular, me pongo en cualquier lugar, destapando la zampai, hay billetes pa' gastar Moviendo bien el aire, everywhere me han de mirar, con unos tenis nai, soy maleante y es lo que hay Muy bueno para las cuentas, todo apuntó en mi libreta, ha traído la lista negra, pa' que se pase de verga Por amor está bien buena, monta en mi camioneta, los radios suenan y suenan, pero yo siempre ando alerta ¡Gracias! 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 Que vamos a voltear pa' atrás, mi pedo yo le voy a corrar Bien forrados los paquetes van, no hay pendientes no puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar, polvo, ruedas y también cristal Bien forrados los paquetes van, no hay pendientes no puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar, polvo, ruedas y también cristal Música Música Que detallazo pa' mensajear con la muerte Un acolcete chinos que de retrato trae al señor de la montaña de los drones y demás Cuernos del diablo, mando a mi seguridad Viejo lobo en vergüenza para el polvo traficar Dios siempre me cuida y mi gorrita del agua En la sangre traigo el setecientos uno, melena de león pues vengo de uno Siempre ha mafiado pues no somos culos Cuajo perfiles a balones se le extraña Este pues nunca se le olvida, delico ya somos delicos morimos Y con el corridón del ángel azul Adiós le pido perdón por los pecados Pero así es esto Y con el corridón del ángel azul Que pa' la fin y que eran seguido y han de brincar Me enamora el dinero, quiero, quiero y quiero más Cuernos del diablo y un comando de inseguridad Viejo lobo en vergüenza para el polvo traficar Dios siempre me cuida y mi gorrita del agua En la sangre traigo el setecientos uno, melena de león pues vengo de uno Siempre ha mafiado pues no somos culos Bajo perfiles a balones se le extraña A honra y ser que nunca se olvida, delico somos delicos morimos Y con el corridón del ángel azul Le pido perdón a mi Dios por tus pecados Pero así es esto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!